El Empire State Building es un rascacielos ubicado en Nueva York, Estados Unidos. Su nombre proviene del apodo del estado de Nueva York. Fue el edificio más alto del mundo durante cuatro décadas desde su finalización en 1931 hasta 1971, cuando se completó la torre norte del World Trade Center. Después de la destrucción del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, el Empire State Building volvió a convertirse en el edificio más alto de la ciudad y del estado de Nueva York hasta que fue superado nuevamente por el nuevo World Trade Center el 30 de abril de 2012. El Empire State Building fue nombrado una de las siete maravillas del mundo moderno por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. El edificio y su interior están catalogados como hitos por la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de la Ciudad de Nueva York y certificados por la Junta de Tasaciones de la Ciudad. Fue designado Sitio Histórico Nacional en 1986. En el sitio donde se sitúa el Empire State Building existía la granja de John Thompson a fines del siglo XVIII. En ese momento, un arroyo fluía a través del sitio y desembocaba en un pequeño pantano. A finales del siglo XIX, este lugar fue ocupado por el Hotel Waldorf-Storye, frecuentado por miembros de los 400 de Nueva York. Así eran denominados los miembros de la elite de la ciudad de ese entonces. El Empire State Building fue diseñado por William Lamb, socio de la empresa de arquitectura Streep, Lamb y Armón, quienes realizaron los dibujos del edificio en el tiempo récord de dos semanas. La excavación del emplazamiento se inició el 22 de enero de 1930 y la construcción del propio edificio comenzó simbólicamente el 17 de marzo, que es el Día de San Patricio, patrono de Irlanda, teniendo en cuenta que una gran mayoría de la población de Nueva York eran inmigrantes irlandeses. En su construcción participaron 3.400 trabajadores, en su mayoría inmigrantes procedentes de Europa, junto con cientos de trabajadores Moac, que tenían una reputación de ser los mejores trabajadores del hierro, muchos de ellos de la reserva indígena Cannewick, cerca de Montreal. Según las cifras oficiales, 5 trabajadores murieron durante la construcción, si bien medios como el New York Daily News elevaban esa cifra a los 14 muertos, este dato es todavía una incógnita, pues no se sabe a ciencia cierta el número de trabajadores que murieron. El edificio fue inaugurado oficialmente el 1 de mayo de 1931 de manera especial, el presidente de los Estados Unidos del momento Herbert Hoover convirtió el Empire State Building en el edificio de las luces, pulsando un botón desde Washington, D.C. El 1 de octubre de 1929 se inicia la construcción con la demolición del Hotel Waldorf Story. Los trabajos de excavación comenzaron el 22 de enero de 1930, antes incluso de la demolición total del hotel. Las dimensiones y proporciones de este proyecto eran inmensas. Según los registros históricos de la construcción, diariamente llegaban al sitio 16.000 azulejos, 340 metros cúbicos de arena, 300 bolsas de cal y 5.000 sacos de cemento. Había dos turnos de 12 horas durante el día, de esta forma, la construcción estaba en continuo proceso, se habilitaron puestos de comidas en los pisos, así como fuentes de agua, con el fin de que los trabajadores no perdieran tiempo bajando a buscar comida. El 20 de junio la estructura había alcanzado la planta 26. La idea por aquel entonces era ejecutar un piso al día para acelerar la construcción. El día 10 de septiembre se puso la piedra fundacional, una vez que la obra de acero estaba casi terminada, en una ceremonia a la que asistieron miles de personas. Inicialmente la aguja del Empire State Building se suponía que iba a ser un punto de anclaje para dirigibles. Claro está, que esta idea en el papel era muy atractiva, pero en la práctica fue poco viable, debido a las corrientes ascendentes de aire que provocaba la propia estructura del edificio, y las corrientes de viento en la isla de Manhattan, las cuales eran fuertes e impredecibles. Otro punto en contra de esta idea, era que para poder anclar el dirigible a la aguja del edificio, la tripulación del dirigible debía liberar lastre, lo que implicaba soltar grandes cantidades de agua a las calles de la ciudad, sumado a esto, el dirigible sólo podría anclarse y ser amarrado sólo desde la nariz, lo que no era viable, pues debían ser amarrados en dos puntos, para evitar que éste se moviera a merced del viento. Aún con todos estos factores en contra, se llevó a la práctica una sola vez, pero el dirigible fue arrastrado por vientos y turbulencias, lo que llevaron a descartar definitivamente esta idea y suspender cualquier tipo de plan en este sentido. La apertura del edificio coincidió con la gran depresión en los Estados Unidos, y como resultado gran parte de su espacio de oficinas no fue ocupado. La falta de inquilinos llevó a la gente de Nueva York a burlarse de la construcción llamándola el vacío state o de empty state building. El edificio no fue rentable hasta 1950. La famosa venta de 1951 del empty state building a roger stevens por una cifra récord de 51 millones de dólares, convirtiéndose en ese momento el bien inmueble con el precio más alto jamás pagado de la historia. Los esfuerzos publicitarios reforzaron el estatus del empire state building como el edificio más alto. El observatorio se publicitó en los diarios locales, así como en los billetes del tren. El edificio constituyó una atracción turística, con un millón de visitantes que pagaban un dólar para subir en los ascensores a las cubiertas de observación en 1931. Es así, como en su primer año, en estas zonas de observación los ingresos fueron de 2 millones de dólares. Para 1936 las cubiertas estaban llenas de gente todos los días y en 1944 la torre recibió su visitante 5 millones. El empire state building se volvió rentable en la década de 1950, cuando los ingresos y los gastos encontraron su equilibrio por primera vez. Algunas características fascinantes de este edificio son. Fue el primer edificio en tener más de 100 pisos. La base del empire state building tiene unos 8.094 metros cuadrados, tiene 6.500 ventanas y 73 ascensores y hay 1.860 escalones desde el nivel de la calle hasta el piso 102. Tiene mil negocios y tiene su propio código postal. A partir de 2007, aproximadamente 21.000 empleados trabajan allí todos los días, lo que lo convierte en el segundo edificio de oficinas más grande de Estados Unidos después del Pentágono. El edificio cuenta con un diseño art deco, típico de la arquitectura de pre-segunda guerra mundial en Nueva York. La construcción del empire state building costó 50 millones de dólares de la época, equivalentes a aproximadamente 500 millones de dólares en 2010. Desde 1976, la aguja ha estado iluminada por colores que recuerden a las estaciones del año y acontecimientos importantes para Estados Unidos y el mundo. Esta maravilla arquitectónica es el emblema de la ciudad de Nueva York, hace parte de los íconos de la ciudad y del país. Su imponencia y belleza lo hacen único, haciendo parte de la panorámica de la ciudad. No en vano, ha sido catalogado como una de las maravillas arquitectónicas del mundo, fruto del esfuerzo de miles de trabajadores inmigrantes que, con su valentía y tenacidad, lograron ese gran logro arquitectónico, así como los indígenas Moac y su gran aporte a la construcción de los rascacielos en Nueva York. Gracias al esfuerzo de miles de personas, desde los arquitectos hasta los obreros de construcción, fue posible erigir este espectáculo que puede ser apreciado hoy en día.